Vamos a darles las gracias a la familia Betazza Moto Por habernos invitado a aceptar aquí en su bello hogar Festejando una promesa de Guadalupe Betazza Moto Para todos sus familiares, todos sus amigos, para la gente que viene De Playa del Carmen, de Villahermosa, de todos ellos Mandamos un saludo grandioso y deseándoles una feliz navidad Y un creoso pero año nuevo, este 2018 Que hayas sido de grandes satisfacciones Y los tropiezos en la vida son grandes Y te agradecemos que este 2019 estaremos con ustedes Siempre dando lo mejor En las percusiones, en las percusiones eres El lito, el cherry, el niño consentido de las percusiones Claro que sí, el bomboncito de los animales El único, claro, él es el inigualable Carly En la guitarra, en la guitarra no puede faltar Él no falta, claro que no El concepto de los animales, el hombre El concepto de las percusiones, el hombre El hombre, claro que sí, para Dani, para Dani Por todo es parte de la guerra musical El ballet Esa noche lo conformaron Martin Garry El baby El baby Garry El único que hacen se tiraron las chamatas De setenta y más Claro que sí Desde mi humilde barro La niña La niña de mis ojos Lo más hermoso que nos dio el mundo Claro que sí, ella es Mariana Guadalupe Llenando y acompatando el ballet Por satisfacción En el audio En el audio Uno ya está durmiendo Pero él nos complementa en los coros Nos complementa en las voces Y nos ayuda en el audio también Otro, el guirista Y hoy dejó olvidado el guiro Por eso no está arriba Oscar Alejandro Maraga Andrés El único sentido de Martín Según ellos Como mentira Simplemente El niño de la familia El hombre que nunca crece Y siempre Será el chiquión Siempre será El niño que estamos Con el pendiente Porque nos interesa Porque son nuestros hijos Por eso estamos pendientes de ellos Un servidor Bueno, antes que nada En las cámaras En los celulares En las fotos Siempre presente Siempre estando aquí Tanto debía hablar a la gente E invitándolos A darle like Siempre A la familia Garro Musical La señora Doctora María Avilés El complemento musical Y aquí Otra Otra persona Que los cuida Los cuida El guitarrista Que los cuida Y ella Siempre anda cargando Todo el material Para que lo crean De al pie La señora Ella Ella El complemento Del guitarrista El plan Nos hace Que llegue Siempre En las luces El hombre Que se cambia Antes del tiempo El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre El complemento Y un servidor Un servidor Que siempre Trata de dar lo mejor Para que ustedes Ustedes siempre Estén en sus fiestas Recibiendo y dando Y nosotros Complementando el ambiente Uy Choddy Claro que sí Directamente Desde el Cerro de Montjuán El hombre Que nació El hombre Que nació Para hablar Durante Y las legras Era muy señor De los pecados Eres Armando Choddy Choddy Claro Gracias al amigo Choddy A.M. El consentido De las fracas Y las legras Aunque no dudes Son las únicas Que me quieren Ayer son los teclados Son los Lo más bello Que me ha dado Dios Mi familia Y mis teclados Es el privilegio De tocar Treinta años Llevando Treinta años Me respalda Gracias Y todos estos Todos esos Que giran A través De El interés Todos Todos Somos Y conformamos A la familia Garra musical Con orgullo Nosotros somos La garra musical Y te deseamos Un 2019 Y lleno Lleno de bendiciones Y que Diosito Nos sigas protegiendo A cada uno de ustedes Si dice Y a la familia Le pasa Moto Es la buena De ellos La buena De ellos Estamos Y no puede faltar No puede faltar Guadalupe De Tazamoto Si verdad No Claro que si Y nosotros Nos comprometemos Porque ellos Nos han dado Un privilegio Grande De que Estar Acacia A punto De recibir El año Nuevo Y el próximo 6 de enero Estaremos De vuelta Por acá Al parecer Gracias Por confiar En la garra musical A los amigos Y a los amigos Mira nomás Festejando hasta Dizoros de la madrugada Por ellos Nomás por ellos Nosotros Nos sentimos felices Y ayer 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 Y es ¡Esto que dice! 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 Vamos a bailar y vamos a tocar Vamos a bailar Ay, mirando más al recuadro Algo que es aferro Vamos a bailar Algo que es aferro Algo que es aferro Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toda la gente de los 11 Algo que es aferro Pero de la gente Ya tenemos que Ya tenemos que Vamos a bailar Ya tenemos que Vamos a bailar Ya tenemos que Ya tenemos que Estar en la ciudad Y aquí no se mueve Hace mucha gracia Tocamos el paso Cocito perrón A poco sí O sea que Hay más abierre Y ahí Tocic de pollo Rojo Tocic de pollo 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 Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar. Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar. 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 Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, y la familia de Tazamoto baila así.